Temporada Astral, 12 signos que sueñan con ganarse 280 millones de pesos. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Son las 2.30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 4797 de Superastro Sol para el jueves 21 de marzo. Nos acompaña los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro, y con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil pesos, lo apostado se acertan las 4 cifras y el signo zodiacal. Mil pesos lo apostado se acertan las 3 últimas cifras y el signo. O 100 pesos lo apostado se acertan las 2 últimas cifras y el signo zodiacal. Mucha suerte, apostadores, con este resultado ganador. 7, 0, 4, 8 del signo Tauro. Vamos a verificar el resultado ganador. 7, 0, 4, 8 del signo Tauro. 70, 48 del signo Tauro. Delegado de Coljuegos. ¿Es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los... Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co